Bueno chicos y chicas en esta ocasión hablaremos sobre la reacción que tuvo Ángel Aguilar al enterarse sobre la ruptura de la relación de Cristian Nodal y Belinda, pero antes les pido de favor que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, que dejen un comentario y un enorme like en este vídeo y en los demás. Ahora sí hablemos del tema, la cantante Ángel Aguilar ha causado revuelo por su reacción luego de confirmarse el final de la relación entre Belinda y Cristian Nodal. En medio de la polémica generada por la ruptura de Belinda y Cristian Nodal, la joven cantante Ángel Aguilar ha puesto más leña al fuego con una reacción que está dando la vuelta en todas las redacciones de espectáculo y farándula en México. Luego de que Cristian Nodal confirmara mediante un comunicado en redes sociales que su relación con Belinda llegó a su final, la hija de Pepe Aguilar emitió un curioso comentario en el perfil de Instagram de una chica de nombre María Fernanda. Pero, ¿quién es María Fernanda? Los fanáticos más fervientes de estas celebridades podrían recordar que se trata de la expareja de Nodal, así que se ha iniciado una serie de rumores tras lo hecho por Ángela. ¿Pero qué fue lo que le dijo Ángela Aguilar a la ex de Cristian Nodal? En una publicación en la cuenta de Instagram de María Fernanda Guzmán, quien estaba celebrando su cumpleaños, la joven artista de 18 años escribió lo siguiente, la más bonita. Esas palabras fueron tomadas como una indirecta hacia Belinda, por lo que sus seguidores criticaron a Ángela Aguilar, aunque nunca se sabrá si se trataba de un inocente comentario o en verdad había otra intención. Pero, como todos sabemos de la enemistad entre Belinda y Ángela Aguilar y si no lo sabías, hoy te enteras. Desde hace varios meses se especuló que ambas cantantes no se llevaban muy bien y que, probablemente, Ángela no iba a ser invitada a la boda que tanta expectativa había causado en México. Esta supuesta enemistad se habría dado por celos, ¿por qué? Por mucho tiempo se especuló que Nodal y Ángela habían tenido un corto romance, del cual nunca se supo más. Como recordaremos, en 2020 ambos tuvieron una colaboración importante que llegó a muchos países de América Latina y Estados Unidos. La canción en cuestión fue Dime Como Quieres. Bueno, hemos llegado al final de este video. Esperando que les haya gustado, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, que comenten y dejen un enorme like. Amor para todos y amor para este canal. Muchas gracias.